de tu cara, brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada brindo por el momento en que tu y yo nos vamos a ver y por los corazones que se han roto en el camino brindo por el recuerdo y también por el olvido brindo porque esta noche un amigo para el nido brindo porque esta noche un amigo para el nido